Hechos de Impacto Bienvenidos a Hechos de Impacto, soy José Toledo y hoy analizaremos los posibles problemas que se presentarán a finales de este año con la distribución de energía eléctrica en nuestro país. Recordemos que el advenimiento del fenómeno del Niño implica más lluvias en la costa por un lado y sequías más fuertes en la cuenca oriental donde están ubicadas las ocho principales hidroeléctricas del país. Por ejemplo, Coca-Cola o Sinclair que aporta con el 25% de la demanda interna de electricidad se van a requerir 460 megavatios para enfrentar el estiaje en la cuenca oriental y para ello hay que contratar el servicio a países vecinos. De inmediato vamos a conocer cuál es el criterio de nuestros invitados que durante los próximos 60 minutos lo vamos a analizar tanto con el ingeniero José Lallana Chancay que está con nosotros aquí en el CEL él es consultor en proyectos eléctricos y vocero del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Litoral él justamente está aquí y también nos va a acompañar José Lallana también estará en la ciudad de Quito el ingeniero Hernán Verdugo Crespo director ejecutivo del Comité Ecuatoriano de la Comisión de Integración Energética Regional bienvenido Hernán a Hechos de Impacto y a los dos invitados gracias por su tiempo definitivamente hablar de estiaje de racionamientos eléctricos no estábamos acostumbrados en nuestro país en los últimos años ¿qué pasó ingeniero Lallana? bueno efectivamente hace mucho tiempo que no teníamos esta situación aunque el sector eléctrico hace sus programaciones anuales y la programación anual es técnica y económica y se establece parámetros de las hidrologías principalmente como usted lo ha indicado tenemos las centrales principales hidroeléctricas en la cuenca oriental entonces el problema del fenómeno del niño puede afectar desde luego la capacidad energética no la capacidad instalada porque eso está ahí son dos cosas el uno es la potencia instalada y el otro es la capacidad energética teniendo capacidad instalada entonces no vamos a a tener la misma capacidad de energía en virtud de que no hay agua un poco esa es la situación entonces sí efectivamente pueden presentarse problemas pero lo principal acá es que el sector eléctrico usualmente siempre se apuntala como decimos coloquialmente en el sector eléctrico con las centrales térmicas es fundamental eso es fundamental que las centrales térmicas estén operativas ¿no? completamente hay alrededor de de 3.000 megavatios de potencia termoeléctrica instalada y que pueden entrar lógicamente si están en buenas condiciones operativas con el mantenimiento adecuado y eso pueden trabajar con lo que nosotros le decimos factor de planta 1 1.90 cosas así ¿no? sí pero de lo que yo he estado revisando todos los años se hablaba siempre de esta posibilidad por las lluvias por los problemas internos que tiene el país etcétera pero el elemento fundamental es el fenómeno del niño sí 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 el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña son dos cosas que se producen este periódicamente ¿no? tres cuatro años hay niños y tres cuatro años hay la niña entonces lo que significa eso es un incremento de más menos un grado de temperatura en el mar ¿no? entonces y eso afecta desde luego a toda la pluviosidad este en el país ¿no? y en el sector en general en la región entonces en estos momentos en estos momentos la tendencia que hay lo que se está observando es que en este año en este año dos mil veintitrés se ha un poco este aplacado el problema es decir las temperaturas ya no están subiendo tanto como se esperaba ¿no? se esperaba un fenómeno del niño tipo tipo uno en el cual la temperatura anda alrededor de los el aumento de la temperatura anda alrededor de los tres punto cinco grados similar al del noventa y siete noventa y ocho desde luego desde luego lo que sucede siempre este licenciado es que las imprevisiones ¿no? es decir si hay imprevisiones nos toca este nos toca enfrentar bailar con la más fea bailar con la más fea como dice el dicho ¿no? si en cambio tenemos las previsiones adecuadas entonces sabemos que es lo que tenemos que hacer el problema es ese entonces el sector eléctrico y los técnicos del sector eléctrico hay mucha capacidad para eso y esto se sabe uno y dos años antes no es nuevo para ellos ahora ¿cuál es su postura? ¿cuál es su análisis? y obviamente basado en los registros que ustedes tienen ingeniero Hernán Verdugo y muchas gracias por la invitación realmente es un tema de de preocupación el hecho de que estemos muy cerca de afrontar el fenómeno del niño de algunos análisis que he logrado revisar apunta a que en la corriente o más bien en la cuenca oriental el niño no será muy fuerte que se diga este año ojalá así sea porque ahí está como decía José la mayor parte de nuestra capacidad de generación hidráulica ahora bien es cierto que tenemos nosotros como capacidad instalada como 8700 megavatios y nuestro consumo en hora pico demanda máxima que lo llamamos está en 4400 ahí tenemos el tema de que casi el 60% o más de nuestro potencial está en la vertiente oriental es decir todo el agua que va al Atlántico ojalá que podamos pasar bien ahí tenemos una dificultad extra Ecuador que es Colombia en Colombia se espera que estén con más estiaje este año durante el fenómeno del niño que a nosotros nos llega con bastante lluvia por eso ellos han decidido preservar justamente su energía y no compartirla ni tampoco ofrecerla al Ecuador bueno yo no creo que esté en esa situación pero ellos si estaban preservando la energía llenando embalses en los momentos que podían llenarlo inclusive como somos cuencas complementarias hidrologías complementarias cuando el Ecuador está con bastante agua en su río especialmente la vertiente oriental entonces tenemos exceso de energía y ese exceso de energía ha sido vendida a Colombia también este año ha aprovechado bien desgraciadamente nosotros no tenemos unos embalses adecuados como para guardar energía la única forma de guardar energía es con embalses guardando el agua o últimamente ya en estos años se habla de acumuladores que es un tema bastante costoso pero hay que hacer algo nosotros tenemos que buscar pasar este este momento del fenómeno del niño en lo posible sin apagones sin racionamientos pero para esto yo creo que es fundamental fundamental que la sociedad colabore con con el tema del sector en qué sentido cómo vamos a colaborar claro es fácil solamente no utilizando no encendiendo los focos en los sitios que no están habitados a veces nosotros tenemos encendidas las luces de toda la casa de todos los espacios de afuera y estamos en un cuarto o estamos en dos cuartos eso es una gran ayuda para el sector para reservar justamente la energía y que no se den racionamientos el otro tema importantísimo especialmente en el sector costero es el aire acondicionado deberíamos tener aire acondicionado encendido obviamente para satisfacer las necesidades de la sociedad encendido en los sitios que estamos ocupando no en los otros sitios que va a estar la casa fría pero sin habitantes ahora les hago una consulta a nuestros dos invitados sí es muy importante tener una cultura de ahorro de energía a nivel general alguna vez escuché que bueno efectivamente nuestro país lo que más necesita es producir entonces decirle a las empresas a los empresarios que más bien evalúen el trabajo que cumplen para ahorrar energía es como impedirles que sigan produciendo por eso tiene que haber una cultura es decir conocer realmente lo que tienen que hacer de manera es decir de manera consciente en general la llana por ejemplo desde luego desde luego es importante aprovechar la situación para hacer una difusión de lo que es la cultura energética no tener programas en los edificios en los domicilios en los comercios de utilizar eficientemente la energía eso es clave que es usar eficientemente la energía ingeniero algunos ejemplos los ha dado el ingeniero Hernán Verdugo el ahorro y el evitar el consumo excesivo pero existen muchas cosas muchas cosas en las industrias por ejemplo hay mucho desperdicio energético en forma de calor entonces las industrias que utilizan mucho el calor como fuente de energética tienen que hacer sus adecuadas evaluaciones y los mantenimientos adecuados que les permitan que esos desperdicios energéticos no ocurran y entonces ahí es donde entra de alguna forma las políticas nacionales en donde se debe indicar muy claramente cuáles son los requerimientos y las necesidades energéticas que se tienen que cumplir entonces esas industrias deben ser evaluadas desde el punto de vista energético para ver si se está cumpliendo o no bueno aquí siempre en este programa hablamos de políticas públicas de la necesidad que existan políticas públicas ¿existe una política pública energética ingeniero Verdugo? bueno de hecho tenemos un un organismo del estado del ministerio de eficiencia energética siempre están trabajando en función de dar pautas de regulaciones para que podamos tener una mejor utilización de la energía pero si vamos a hablar de políticas yo creo que un factor fundamental es el que debemos tener como en toda industria como en toda en todo negocio hasta podríamos hablar de tener costos adecuados ¿qué significa un costo adecuado de la energía? el costo que cubra la producción distribución transmisión de energía nosotros estamos con los costos más bajos de América en general América del Sur y América Central y esto es porque no estamos cubriendo con la tarifa todos los costos que deberíamos tener para estabilizar un sector eso es indispensable en nuestro sistema estamos en un crecimiento normal entre el 4 y 5% de demanda de energía cada año eso implicaría que nosotros deberíamos construir al menos alrededor de 200 megavatios por año para satisfacer el incremento de demanda pero no lo estamos haciendo las tarifas no están retribuyendo el costo real no está pagándose por ejemplo el costo de inversión y eso es fundamental porque si nosotros no estamos dando las facilidades no estamos atendiendo las cosas vamos a tener problemas no sé si si José recuerda un episodio bastante nombrado y y debatido en el mundo la crisis de California en el año 2000 si señor esa fue una crisis se dio porque porque no estaban pagando o autorizando el pago o el cobro de las tarifas adecuadas a la empresa privada en ese tiempo en Estados Unidos que pasó la empresa privada obviamente dejó de invertir en mantenimiento en reparación y en aumento de capacidad al punto que máquina que se dañaba máquina quedaba fuera y se dio un problema gravísimo al punto de que un estudio que se realizó en aquella época a nivel norteamericano o mundial quizá se hablaba de que el costo del kilovatio no suministrado era de un dólar el kilovatio es decir cuánto perdía el estado cuánto perdía la sociedad por cada kilovatio no suministrado eso tiene que darnos lecciones para que no lleguemos a desfinanciar empresas públicas o privadas tenemos que recuperar costos quizá en el sector público no deberíamos esperar utilidades pero sí recuperación de costos para mantener el servicio para mantener los equipos adecuadamente ahora sigamos con el análisis de lo que podría ocurrir con estas con estas evaluaciones que se han hecho durante los últimos meses por ejemplo la holding estatal la corporación eléctrica del ecuador se le ha advertido que esta sequía que empezará o empezaría en octubre será la más agresiva de los últimos siete años ¿es eso cierto ingeniero Layana tanto es así? a ver este la hidrología y las temperaturas en el mar ha estado cambiando mucho últimamente hace dos meses podríamos decir que la temperatura en el mar se pensaba que iba a subir los 3 grados los 3.5 grados actualmente la semana pasada no más hay un reporte que tengo en donde el nivel de la temperatura y la forma como fluyen las corrientes en el mar ha cambiado radicalmente por eso es que ahora la opinión de los expertos y los oceanógrafos es de que tal vez este niño no va a ser tanto como el que se esperaba ¿no? entonces las expectativas que hay es de que el niño o que la temperatura del mar pueda subir hasta 1.5 grados centígrados y eso significa un niño de lo que se llama el nivel 3.4 siento el nivel 1 el más alto en donde la temperatura puede subir hasta 3.5 grados entonces el criterio es que el criterio que yo tengo personalmente es que no va a ser un niño muy agresivo pero que de todas maneras es decir hay que tomar las previsiones necesarias y las previsiones necesarias que son las que hay que tomar es tener todas las plantas especialmente las térmicas en operación normal listas para entrar en cualquier momento que en este momento no están no están yo vi el año pasado que había como 800 megavatios fuera 800 megavatios térmicos entonces lo que hay que hacer ahí es apoyar dar un apoyo no sé por qué no estén listas no conozco el detalle interno pero hay que hacer los mantenimientos y ponerlos a ponerlas a lista para que estén disponibles ahora lo que también se dice es que es urgente realizar una licitación internacional para contratar esos 460 megavatios faltantes pero también es decir aún no se ha dado y sigue esa especulación dicen por los problemas políticos el gobierno de una u otra forma pues está por salir hay un componente de inseguridad total por otro lado y indiscutiblemente en el sector hay un desequilibrio por así marcarlo estimado ingeniero Hernán yo creo que es indispensable tomar las previsiones del caso he tenido conocimiento de que se han hecho investigaciones para por ejemplo tener la posibilidad de instalar plantas móviles en el país estos tienen dos o tres puntos de de instalación posibles pero estos requieren tiempo yo creo que el traslado de una planta móvil de algún lado del mundo eso llevará tres, cuatro cinco meses estamos atrasados si es que pensamos que esa es la solución que debemos afrontar ahora de otro lado pues esperemos que las plantas que han estado haciendo su reparación porque entiendo que estaban trabajando en eso sea lo suficiente el suficiente respaldo como para abastecer el servicio eléctrico yo no le veo ninguna otra solución que las plantas si tenemos las plantas térmicas y o traer una planta móvil pero contrario no hay vueltas esperar que la naturaleza no sea tan agresiva especialmente en la parte oriental que se esperaría no sea tan crítica como en otros lugares del mundo o de Sudamérica como está pasando en Uruguay por ejemplo ahí sería ingenieros les prevengo vamos a ir a una primera pausa comercial y continuamos con más de Hechos de Impacto Hechos de Impacto Hechos de Impacto Bien continuamos en nuestro programa Hechos de Impacto analizando la situación energética del país estamos junto al ingeniero José Lallana Chancay consultor en proyectos eléctricos y vocero del colegio regional de ingenieros eléctricos y electrónicos de litoral con él estamos aquí en el set y también el ingeniero Hernán Verdugo Crespo director ejecutivo del comité ecuatoriano de la comisión de integración energética regional vía ZUN analicemos con nuestros invitados lo que ocurre con las hidroeléctricas que sirven o deberían servir para que nosotros no estemos preocupados justamente por estos temas por ejemplo ¿qué pasa con la Coca-Cola Sinclair tan polémica en los últimos años o mejor dicho desde su instalación? bueno sí la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair ha sido muy polémica diríamos pero también ha sido muy politizada la parte técnica es simple y puede tener sus problemas efectivamente se habla de que la capacidad inicial de diseño ha sido de 800 megavatios o fue de 800 megavatios cuando se decidió hacer implementar el proyecto se analizó 1200 megavatios y 1500 megavatios yo sí creo y así es mi opinión personal que el 1500 megavatios era forzado y que más bien los 1200 megavatios era lo adecuado sin embargo se decidió hacer y trabajar con 1500 megavatios y ¿se extralimitó? yo creo que se trató de utilizar de mejor forma la inversión pero no siempre es mi criterio también que por más que aumentemos la inversión y reduzcamos el costo medio del megavatio instalado ya vamos a tener un mejor proyecto ¿no? entonces ese es el criterio ¿no? entonces ahí había recuerdo los análisis que se hacían y se decidió el 1500 megavatios ¿no? yo personalmente pensé y pienso actualmente que los 1200 megavatios eran lo mejor perfecto ahora ingeniero Hernán Verdugo la termoeléctrica sopladora por ejemplo ¿cómo está? ¿en qué situación está? de lo que entiendo la hidroeléctrica sopladora es una una planta que está en perfectas condiciones de lo que he sabido está trabajando bien ¿cuál es la capacidad que tiene? pero recordé perdón ¿la capacidad que tiene? es está creo que con 480 megavatios es una una planta de generación bastante grande la ventaja de esta es que trabaja con el mismo embalse de regulación y de reserva de amaluza entonces pero no deja de estar en la misma cadena de la de la vertiente oriental del país si nos falta agua nos falta agua para todos para molino para amasar y para soplador ahora bien con respecto a la San Francisco Tuachi Pilatón bueno el proyecto Tuachi Pilatón es un proyecto grande con varias unidades de generación en diferentes puntos actualmente se ha avanzado en en una parte nada más y con muchos problemas tengo entendido que inclusive se estaba pensando rescindir o hacer una una sí terminar el contrato no conozco bien pero ha habido muchos problemas nos estaba ya con la primera parte haciendo las pruebas finales conocí por una oportunidad que tuve de visitar ahí la la subestación y efectivamente estaba listo pero daba muchos problemas en el momento que se interconectaba ya está listo el proyecto la parte la parte específica pero en el momento que se trataba lo que nosotros decimos de sincronizar es decir que se acople esta central al sistema nacional interconectado entonces ahí había problemas no sabían por qué vino los expertos de los fabricantes y estuvieron trabajando no conozco si ya efectivamente se resolvió el problema la otra central que usted me comenta la de Citanizagua es una central más pequeña esa de ahí tiene un problema ya está terminada y tiene una buena capacidad y un factor de planta interesante pero hay problemas en la capacidad de de entrega de la línea cuando esta subestación se integra al sistema nacional hay un transformador y ese transformador tiene falta de capacidad o no o dicho de otra manera no tiene la capacidad suficiente entonces ahí hay una restricción en virtud simplemente de la capacidad de ese equipo de transformación entonces eso de ahí así como también la Machala Power que tiene problemas con unos contrastistas rusos son problemas que se tienen que enfrentar y que tienen que darse las soluciones técnicas y legales ahora dentro de esta radiografía que están haciendo nuestros dos invitados por ejemplo otra de las de las hidroeléctricos importantes es Manduriaku que también se habló a inicios de año que tenía ciertos problemas como lo analiza usted Hernán Verdugo yo no conozco muy a fondo los problemas que tienen ya las empresas yo entiendo que Manduriaco está trabajando está funcionando todos los proyectos hasta acoplar si tienen problemas pero bueno hay el tema por ejemplo de Doachipilatón que eso se ha ido demasiado lejos y un proyecto que debía estar hace 5 o 6 o más años hasta ahora no se concreta en todo caso pues entiendo que la administración de CEDE está trabajando decididamente con todos estos estos problemas que existen en las plantas en construcción en las plantas que están produciendo y lo que no se ha podido es avanzar con con más generación con el incremento de generación como mencionaba hace rato de que deberíamos hacer al menos 200 megavatios por año es indiscutible que en este análisis interviene dos cosas fundamentales una las políticas la previsión y también los ciudadanos ahora no hay en el país lo que hablábamos un poco en el primer bloque más allá de la cultura un plan integral permanente o una campaña de lo que significa el buen uso de la energía eléctrica de aquí hasta este tiempo en donde estamos hablando probablemente octubre que hayan los principales problemas ¿hay tiempo para revertir esta situación? Sí yo creo que hay tiempo o sea el tiempo perdido es aquel que ya pasó el tiempo perdido es el que pasó de aquí en adelante hay que aprovechar el tiempo y tomar las medidas que sean necesarias ya estamos advertidos ya estamos advertidos y el sector eléctrico lo conoce siempre se conoce esto porque cuando se hace la planificación se analizan le decía y le comentaba tres escenarios el lluvioso el destiaje y el medio y ahí están previstos los costos de generación y las inversiones que son requeridas es decir el sector eléctrico es bien competente en ese sentido en alguna oportunidad yo inclusive participé ¿no? en esto que se llamaba y Hernán puede también ratificar creo que él nos ha campañado algunas veces el comité de emergencia del sector eléctrico ¿no? y las reuniones eran periódicas cada semana en donde participaban los generadores los distribuidores el transmisor es decir el sector eléctrico conoce lo que tiene que hacer y ahí viene el tema es ¿qué ha pasado? ¿no? ¿qué ha pasado? yo entiendo que son restricciones de tipo económicas o financieras por las características del país pues ¿no? que tiene falta de dólares y eso tal vez puede ser lo que nos está llevando a esta situación entonces ahí hay que aprovechar la oportunidad diríamos en el sentido positivo ¿no? de que retomemos el caso y le demos la oportunidad que nuestros técnicos trabajen en lo que ellos dicen que hay que trabajar ¿no? buen mantenimiento en generación en las centrales termoeléctricas en las distribuidoras en lo que tienen en los problemas en la transmisión y en la distribución igualmente ¿no? hay líneas de transmisión líneas de distribución y redes que a veces están muy cerca de los ríos y si hay subida de los ríos eso se van a ver afectado ¿no? y sobre eso hay que hacer un plan y se conoce hay simulaciones de cómo ya pero si hay simulaciones si ustedes como ingenieros eléctricos detectan lo que puede ocurrir las autoridades tienen que hacer lo mismo desde luego eso significa falta de previsión ingeniero Verdugo creo que siempre estaremos pendientes de que nos falta debe existir políticas públicas para por ejemplo el tema de pedir ahorro a la sociedad no es cosa del sector eléctrico únicamente es una situación de estado nosotros vamos a hacer todo lo posible en el sector con los técnicos altamente capacitados que dispone para que se den los mejores escenarios pero si no trabajamos conjuntamente con todo el sector estatal con el estado en sí es difícil salir adelante yo creo que uno de los temas fundamental es que el estado le interrumpo un minuto porque hace algunas semanas usted participó inclusive en un congreso nacional sobre este tema ¿cuáles fueron las conclusiones conclusiones justamente de ese congreso? nos referimos al seminario nacional del sector eléctrico que tuvimos a fines del mes anterior las conclusiones entre otras son que deberíamos buscar tarifas tarifas adecuadas para que el sector pueda autosustentarse otro otro de los de los temas que salió también de estos análisis y más es de que era necesario volver a tener en el sector eléctrico un ministro de electricidad para que como un como un ministerio que pueda tomar las resoluciones inmediatas y consensuando con todo su equipo de trabajo sea más fácil llegar a la presidencia de la república hoy con toda la capacidad que tiene el señor ministro de energía y minas de este momento está manejando tres sectores enormes y cada uno con grandes problemas pero no es aumentar la burocracia en lugar de que se destine dentro de ese mismo ministerio justamente una unidad que trabaje en el área eléctrica es un tema que se puede ver de lejos como que un ministerio más aumenta enormemente la burocracia en este momento por ejemplo nosotros en el ministerio en el que estamos de energía y minas tenemos el viceministerio de electricidad el viceministerio de electricidad tiene su equipo completo de trabajo no necesita más más trabajo más trabajadores o más áreas para manejar lo que es de electricidad pero si si le damos una autonomía mayor como ministro para que hablen directamente de los problemas que se que se apropien de los problemas conociendo de primera mano porque como decía con toda la capacidad que reconozco el ministro que tenemos hoy pues los temas son altamente dificultosos porque son ministerios o son áreas bastante complejas y absolutamente técnicas hemos trabajado antes ya con el ministerio de electricidad del ministerio de minas del ministerio de energía hay muy poquísima gente que aumenta escaso yo creo que inclusive solamente poniendo un ministro con todas las atribuciones y la categoría que tiene pues mejoraríamos bastante las políticas y la ejecución y el seguimiento de cada uno de los de los temas que requiere el sector mantenimiento de construcción y mal ahora bien dentro de toda esta proyección efectivamente el Ecuador ha puesto en operación solamente dos proyectos de lo que tenemos conocido el primero es la central aeroeléctrica Zarapullo que tiene 49 megavatios y que es parte del complejo Toachi-Pilatón en marzo de este año marzo de 2023 y el segundo es el proyecto eólico minas de Huascachaca en Loja ese tiene 50 megavatios esto no es suficiente claro desde luego que que no es suficiente pero ayuda muchísimo ayuda muchísimo a resolver el problema que tenemos actualmente lo principal para mí es que tengamos las unidades disponibles las unidades de generación especialmente que son aquellas que nos dan el soporte justamente en estos periodos pero más allá de eso también es el problema de transmisión ¿cuál es el problema de transmisión? el problema de transmisión es que tenemos subestaciones del sistema nacional interconectado que pueden colapsar en cualquier momento en Policentro en Prosperina en Durán es decir ya están copadas completamente los señores industriales de Durán en donde la demanda ha crecido una barbaridad están desesperados solicitando que se les dé ya energía ellos ellos inclusive están construyendo subestaciones pero en cambio no avanza ellos hacen las subestaciones hacia abajo en lo que requieren para sus camaroneras y sus cosas pero en cambio no avanza lo que tiene que hacer transmisión aumentar la capacidad en Durán ¿no? aumentar la capacidad de la subtransmisión de la distribución de las empresas de distribución y entonces eso también afecta a todo el sistema ¿no? y qué tan fácil o más allá de conveniencia qué tan factible es que esto se ponga es decir que se logre mejor dicho ingeniero Verdugo yo creo que han estado preocupados trabajando en estos temas justamente en el seminario habíamos afrontado el tema de Durán y los técnicos manifestaban de que sí estaba en marcha procesos y más hay un gran problema en el país yo creo es la tramitología que se lleva a través del portal de compras públicas para hacer cualquier contratación hoy en día es muy fácil si entran 10 contratistas o 10 constructores a ofertar una obra y uno de ellos presenta una queja de por cualquier razón no se permite avanzar con los proyectos porque eso casi siempre llega a darse un abandono de ese proyecto declararlo de cierto el proyecto entonces para ello yo creo que hay que trabajar también como estado en el tema de mejorar los procesos de compras públicas no es posible que todas las cosas estemos llevando a un trámite de enredo a un trámite de dar largas a los temas es indispensable el control es indispensable estar atentos a que los procesos se realicen de debida forma que sean transparentes pero tampoco porque un contratista con o sin razón un oferente protesta por algo se para el proyecto se para la contratación eso hay que mejorar bien vamos a una segunda pausa comercial y volvemos con la parte final de nuestro programa Hechos de Impacto Hechos de Impacto Hechos de Impacto bien vamos a la parte final de nuestro programa Hechos de Impacto analizando lo que ocurre con la energía en nuestro país lo que pasa con las termoeléctricas etcétera recordemos que está previsto que el Ministerio de Energía firme el contrato del proyecto eólico Billonaco 3 que generaría 100 megavatios el 6 de julio del 2023 mientras tanto también hay contratos para el desarrollo de 500 megavatios del llamado bloque de energías no convencionales ahora todo esto se analizó y se presupuestó antes de la denominada o de la muerte cruzada ¿cómo afectó la parte política en estos proyectos o que se concreten estos proyectos señor Nero Layana? bueno ese es normalmente un problema para el país las afectaciones políticas que pueden presentarse por la presencia de estas situaciones que vivimos internamente ahí el gobierno tiene que tomar y el país en general debe tomar como hemos dicho siempre tomar decisiones sobre políticas generales del país este tipo de cosas esas inversiones son necesarias independiente lógicamente de quien es el partido político o el grupo que esté gobernando por eso políticas públicas políticas públicas yo por ejemplo en esto ingeniero Verdugo a los dos yo no he escuchado a ni un solo candidato de los ocho binomios a la presidencia de la república que hablen de un plan que tenga que ver con este tema tan importante que se lo toma en cuenta exclusivamente cuando hay estas amenazas ingeniero Verdugo sí desgraciadamente no se ha tocado esto solo quería volver al tema de Villonaco y de la Aromo que se firmó ya los dos contratos están firmados estos contratos no son con inversión del Estado estos contratos son concesiones para que la empresa privada construya y nos venda energía yo entiendo que los valores que nos vendería la energía estas dos construcciones estos dos emprendimientos son valores aceptables reales para nuestra situación energética Villonaco está para 110 megavatios y el Aromo para 200 megavatios desgraciadamente y digo desgraciadamente porque este sistema estas energías nuevas eólicas solares no son energías que nos vayan a dar una estabilidad de potencia una estabilidad porque obviamente las solares van a tener producción durante el día las eólicas también tienen un ciclo de trabajo por ejemplo si hablamos de Huáscara tiene un trabajo de unas 10 horas al día Villonaco tiene muchísimo más anotando que el Villonaco que tenemos hoy es una planta excepcional en el mundo porque normalmente la eficiencia de estas plantas del factor de planta que llamamos lo que sería equivalente a decir la producción promedio anual está por alrededor del 30% en las eólicas en Villonaco en Loja tenemos la planta con más del 60% de promedio de producción es decir esa planta está produciendo más que el mediodía más que todas las plantas en el mundo creo que están entre las 8 o 10 mejores plantas en cuanto a rendimiento ahora nosotros siempre vamos a estar dependiendo de la energía de la vertiente oriental en la vertiente occidental tenemos muy pocas plantas y muy poca posibilidad de generar plantas pero nuestro suelo nuestra patria es tan llena de de capacidades llena de oportunidades deberíamos pensar en energía geotérmica es una energía que vamos a tener nosotros prácticamente toda la sierra con alguna facilidad que consiste en que por favor ingeniero verdugo que consiste en que la geotérmica la geotérmica consiste en aprovechar las los estratos calientes del suelo nosotros tenemos un país altamente volcánico entonces en términos generales como se obtiene energía geotérmica una perforación digamos que parecida a la perforación petrolera porque son perforaciones profundas hasta llegar a estratos calientes del subsuelo y ahí se inyecta agua con el estrato muy caliente que está abajo se produce vapor y ese vapor va a mover turbinas que vamos a poder aprovechar en electricidad yo creo que la fuente más adecuada a mi criterio es la geotermia para tener energía de base porque con las otras energías la eólica la solar deberíamos tener acumuladores es decir baterías que son altamente costosas y pues no serían tan tan eficientes en costo beneficio ya sigo en lo mismo perdón y esto para los dos donde debería ser ubicado instalado justamente esta esta nueva propuesta ingeniero la llana bueno la generación geotérmica existe en la cadena interandina hay muchos proyectos que tienen un alto nivel ya de factibilidad diría yo en el norte en la provincia de invapura no recuerdo el nombre pero que ya se han hecho muchos estudios suficientes como para que se financie diríamos ya la ejecución ya el diseño final pero no avanza por falta de recursos los estudios preliminares inclusive se han hecho con facilidades que prestan o financiamiento que vienen del Japón o de algunos países amigos que lógicamente ellos financian como se dice nada es gratis ellos financian los estudios para tener los estudios y poder después implementarlo pero así se hacen las cosas bueno pero el problema principal y con esto estamos un poco concluyendo el programa el problema principal que tiene nuestro país es justamente la inestabilidad política y al tener una inestabilidad política que ahora mucho más se agrava después de la muerte de Cruzades quien va a tomar las riendas del país quien va a ser el próximo presidente o presidenta del país para tomar estas decisiones entonces esos países que quieren venir a invertir o apoyar estos nuevos sistemas definitivamente se encuentran con ese escollo ingeniero verdugo yo pienso que es razonable que los inversionistas exijan una seguridad jurídica y también la seguridad que puedan cobrar el costo de la energía que van a entregar y para ello no es más que indispensable es más que indispensable que tengamos gobiernos estables que tomemos políticas de estado para que justamente un cambio de gobierno no nos altere los compromisos que vamos adquiriendo con inversionistas eso es indispensable por ejemplo perdón tendrá tiempo el próximo mandatario en este año y medio que tendría para poder liderar este país para desarrollar justamente aquello ingeniero verdugo yo esperaría que sí de que por ejemplo los contratos que están firmados ya el de billonaco y el de solar de aroma pues haga un análisis rápido con los asesores que deberán tener para que vean la bondad del proyecto y le den luz verde para que siga adelante ingeniero leyana si como decíamos antes políticas de estado es necesario que el país se ponga de acuerdo a nivel político cuáles son las cosas trascendentes que tienen que hacerse hay un proyecto así mismo muy importante que es el proyecto santiago que está en la vertiente inclusive occidental ahí tenemos como 3500 megavatios también está en proceso de diseño y entonces recién en diseño si si ya está en diseño ahora yo les pregunto algo y con esto concluimos no creen ustedes que colegios de ingenieros la espol la academia en general debería llamar a todos los binomios para hacer un verdadero debate sobre esta postura porque es muy probable que tal vez no sé si todos pero más de uno desconoce esta realidad no debería haber un debate frontal sobre este tema desde luego ahí la academia los colegios de ingenieros técnicos juegan un rol importante un rol importante de tal forma que sirva esta apertura para que los candidatos digan que es lo que piensan hacer sobre la realidad del país no decir que es lo que quieren hacer desde el punto de vista de las necesidades de todos los ecuatorianos el papel ahí lo hemos hecho algunas veces en la SPOL del cual estoy profesor jubilado hemos tenido la oportunidad de dialogar con eso y es importante que ahora se repita este tipo de cosas lamentablemente esto no se ha hecho aunque estamos todavía a tiempo porque recién empieza entre comillas la campaña propiamente dicha pero es hora de hacerlo ¿hay tiempo para aquello ingeniero verdugo? Yo creo que siempre es oportuno conversar no sé si este momento los candidatos que tenemos para la presidencia de la república puedan tener la voluntad primero de compartir con los técnicos con los conocedores del sector eléctrico del sector petrolero del sector minero para que expongan sus proyecciones para que puedan decir esta es la política que yo voy a seguir quiero hacer concesiones quiero invertir como estado quiero dar paso a la inversión privada que yo creo que es indispensable eso en todas partes del mundo yo creo que ningún estado está en capacidad hoy de hacer inversiones solito o es con préstamos para manejar el préstamo o es con delegación para que venga una empresa como es la que la que están tratándose en este momento que venga una empresa e instale una planta fotovoltaica o eólica y diga ok le voy a cobrar 5 centavos de dólar el kilovatio entregado porque antes estábamos también acostumbrados aquí en el Ecuador casi no se hizo a decir ok yo le instalo la planta y usted me paga por haberme instalado primero y después me paga otro porcentaje otro valor por los kilovatios que le entrego hoy no han cambiado las cosas y el ofrecimiento es más claro más frontal a ver yo le instalo usted me me da la seguridad de que le voy a cobrar y le cobro a 4 centavos a 5 centavos o algo o sea tengo precio ese inversionista se va a preocupar de hacer el mantenimiento de su planta se va a preocupar de mantenerle siempre en producción para poder cobrar yo insisto y con esto tenemos que concluir pero me quedo con con esto lo más importante es tener políticas públicas segundo impulsar que los candidatos a la presidencia de la república conozcan de este tema que se dejen ayudar o asesorar por ustedes por los ingenieros que más conocen y más experiencia tienen y lo tercero poder hablar de previsiones porque siempre en nuestro país al igual que por ejemplo lo hizo Chile con respecto a la resiliencia en materia de sismos y terremotos ellos tuvieron que readecuar su constitución para que existan leyes clarísimas en materia de prevención eso es lo que tenemos que impulsar en nuestro país les agradezco a nuestros dos invitados y a ustedes por su sintonía Dios mediante hasta una próxima oportunidad que pase muy bien hechos de impacto todo